Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza que algo ya me hable por siempre Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Mira elenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ay nos veremos otro día mi herenita Yo me despido de la elenita yo te doyla Tú te doyla Y yo te doyla Yo te doyla Tú te doyla Yo te doyla Gracias.